Cada sueño que tanto anhele, lo entrego hoy ante tus pies Esos momentos que me desvíe, sé que no cambia lo que en mi ves Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar Poderoso, rey vencedor, no importa lo que enfrente aquí estarás Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti En ti se encuentra mi principio y fin No hay día frente a mí que tú no ves En todo sé mi vida hay respirar Quiero tu voluntad y nada más Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Y confiaré, confiaré, confiaré en ti Confiaré en ti Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá Eres mi fundamento, mi roca en tempestad Tus sendas son más altas, tus planes son de bien Sé que a donde me lleves has estado también Aun cuando no se mueven los montes frente a mí Aun cuando no se abren las aguas hoy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Y confiaré, 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 confiaré en ti Confiaré en ti Y confiaré en ti Confiaré en ti Confiaré en ti